Derecho de réplica. En nuestro continente tenemos un país que lleva seis décadas bloqueado económicamente. Cuba tiene más de seis décadas sometida por la dictadura castrista. Tendríamos que estar muy avergonzados. No, avergonzado debería estar usted por avalar tiranías y dictaduras de izquierda o de derecha. Un país hace cinco años está bloqueado por una disputa política. No es una disputa política. En Venezuela hay una tiranía castrochavista por más de 23 años, donde cambiaron la constitución y las reglas democráticas para instalar lo mismo que hay en Cuba. Tal vez no sepa que somos más de siete millones de venezolanos exiliados forzados a migrar. Hay violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen tirano venezolano contra la sociedad civil. ¿Cuánto tiempo más vamos a ser cómplices con nuestro silencio? Lo mismo digo. ¿Cuánto tiempo más seguirá avalando y siendo cómplice de tiranías y dictaduras?